Un valiente husky hizo un sorprendente descubrimiento en el bosque. Una caja abandonada de gatitos recién nacidos dados por muertos. Lo que hizo a continuación este perro de servicio te dejará atónito. Un viento frío soplaba con fuerza entre los árboles, azotando el pelo de Whitney Braley en su cara. De repente, Banner, su perro husky, dejó de caminar y se quedó totalmente inmóvil. Levantó las orejas. Movió la nariz mientras giraba la cabeza de un lado a otro. Intentaba encontrar el origen de un olor particular. Whitney también se detuvo y observó a Banner con cara de alerta y curiosidad. Eso hizo que Whitney se preocupara un poco. Whitney se apretó la bufanda y siguió caminando por el sendero del bosque, intentando alejar a Banner, pero no se movía. Entonces, en un destello de movimiento peludo, de repente Banner se desvió del camino. Se estrelló entre los arbustos hacia un gran roble podrido. Banner empezó a cavar frenéticamente en la base del árbol con sus patas. Ladraba cada vez más fuerte y con más urgencia. Banner, ¿cuál es el problema? ¿Chico? ¿Qué has encontrado? Gritó Whitney mientras corría tras su perro. Mientras Whitney se acercaba, una sensación nauseabunda la golpeó con fuerza como el viento frío. En las hojas, medio enterrado debajo de donde Banner estaba cavando, era una caja de cartón cerrada con cinta adhesiva. El pavor llenó el pecho de Whitney mientras corría hacia allí. Con manos temblorosas, abrió las solapas de la caja. Dentro había siete gatitos recién nacidos. No se movían y parecían demasiado delgados. Sentían frío en su pelaje enmarañado. Dios mío, no. ¡Por favor, no! Pero entonces, un gatito dejó escapar una débil respiración entrecortada. Esto dio esperanzas a Whitney. Aún había una oportunidad de salvarlos, pero tendría que actuar rápidamente sin perder un segundo. Whitney recogió la basura rápida pero suavemente, acunando sus pequeños cuerpos de forma protectora contra su pecho. Corrió hacia su coche lo más rápido posible sin empujar demasiado a los gatitos. Banner corrió a su lado, mirando con frecuencia los fardos en los brazos de Whitney. Una vez que llegaron al vehículo, Whitney colocó con cuidado a los gatitos sobre una toalla suave en el asiento trasero. Cogió más toallas del maletero para ayudar a envolver y aislar sus cuerpos peligrosamente fríos. Los gatitos estaban gravemente hipodérmicos, esencialmente congelados. Si no lograba que sus temperaturas subieran pronto, sus posibilidades de supervivencia eran escasas o nulas. Basándose en años de experiencia como madre de acogida de innumerables animales rescatados, Whitney se puso en modo crisis como una profesional experimentada. Preparó leche maternizada para gatitos en unos pequeños biberones para mascotas, con la temperatura justa para calentar lentamente el líquido espeso. Entonces, uno por uno, ella arropó suavemente a cada pequeño gatito contra su piel bajo su chaqueta. El calor relajante de su cuerpo podría restaurar gradualmente sus cuerpos fríos de una manera controlada. Mientras Whitney se centraba en estabilizar las constantes vitales de los gatitos, Banner se enroscó a su alrededor de forma protectora. El leal husky les lamió la cara, tratando de despertar cualquier señal de vida de los frágiles bebés. Parecía comprender que estas vulnerables criaturas necesitarían todo el consuelo, calidez y tiernos cuidados que él y su humano podían proporcionar. En los próximos días, los gatitos se recuperaron notablemente gracias a los cuidados ininterrumpidos de Whitney y a la dedicación de su protectora, Banner. El valiente husky se negó a separarse de ellos, abrazándolos e incluso intentando amamantarlos ella misma. Pero pocos sabían Whitney y Banner. Este rescate fue solo el comienzo de un viaje aún más impactante. Whitney pensaba que había dejado atrás su pasado con su violentamente inestable exnovio Jake. Pero la conmovedora historia de ella y Banner, rescatando a esos gatitos abandonados, tocó una fibra sensible de Jake que ella nunca podría haber previsto. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la conmovedora historia. Con entrevistas a Whitney en las que describía cómo Banner había desenterrado a los gatitos en apuros y los había acogido como bebés de alquiler, Jake lo observó con hirviente resentimiento. Siempre había acusado a Whitney de preocuparse más por sus preciadas mascotas rescatadas que por él durante su tumultuosa relación. Mírala, devorando cada segundo de esa atención que siempre anheló. Jake escupió en su teléfono. Su rostro enrojeció de ira. En la mente retorcida de Jake, la historia viral de bienestar de Whitney fue el insulto definitivo, un recordatorio público de que había pasado a una nueva vida llena de adoración por parte de la comunidad, aparentemente sin pensar en él o en su fallido romance. Sus puños se cerraron al ver las sacarinas entrevistas de ella efusivas sobre las heroicidades maternales de Banner. ¿Te crees tan bueno porque un animal tonto desenterró una caja en el bosque? Gritó a la pantalla, lanzando una botella de cerveza que destrozó el televisor en un estallido de chispas y fragmentos. Te mostraré quién es el verdadero héroe aquí. ¡Desagradecido! La voz de Jake se desvaneció en una serie incoherente de amenazas arrastradas mientras agarraba las llaves de su coche con un tren de pensamiento decididamente escalofriante. Había llegado el momento de visitar a su ex en persona y darle la llamada de atención que se merecía sobre quién debía recibir atención. Dos días después, Whitney se despertó con una fuerte conmoción en su patio trasero. Presa del pánico, salió al exterior y se encontró con una imagen espantosa y demasiado familiar. Bien, bien, bien. ¿No es este el pequeño espectáculo que tienes aquí? Jake arrastró las palabras, balanceándose de un lado a otro inestablemente. Tenía a uno de los gatitos bebé agarrado bruscamente con su carnosa mano, apestando a alcohol y humo de cigarrillo. Whitney se sintió mal al ver a Jake sujetando bruscamente al pequeño gatito, sus gritos de impotencia atravesando su corazón. Comenzó Banner, ladrando y gruñendo agresivamente, abalanzándose con su correa hacia el intruso borracho. Nunca sabes cuándo ocuparte de tus asuntos. Whitney escupió Jake con rabia. Su cuerpo temblaba de furia mientras se acercaba a trompicones. No solo me dejaste, pero ahora tienes que presumir con esos gatitos sarnosos por todas las redes sociales, desesperado por llamar la atención, como siempre. Jake dio otro paso amenazador hacia ella, una mirada desquiciada en sus ojos enrojecidos que infundió un miedo glacial en el corazón de Whitney. El tiempo parecía congelarse mientras su mente se aceleraba, dándose cuenta de que las apuestas se habían elevado a un nuevo y aterrador nivel, un movimiento en falso, y el indefenso gatito en las garras de este loco podría resultar gravemente herido. Dame el gatito, Jake. Whitney intentó mantener la calma, calmando su temperamento con un tono mesurado. Le estás haciendo daño. No eres tú quien habla. Deja al gatito con cuidado y podemos hablar de lo que te preocupa. De repente, Banner se lanzó hacia adelante con un ladrido feroz, sorprendiendo a Jake. El gatito se le escapó de las manos y cayó sano y salvo al suelo. En un instante, el protector husky recogió a la pequeña bola de pelo y se retiró hacia Whitney, protegiendo al gatito con su cuerpo y emanando un profundo, gruñido gutural. Cierra el pico. Perro rabioso, rugió Jake. Saliba volando de su boca mientras daba otro paso amenazador hacia adelante, puños cerrados. Whitney se mantuvo firme, poniendo el bate de béisbol en posición defensiva mientras Banner se agachaba ante ella, listo para defender a su humano. Y los gatitos adoptados a toda costa. Por un tiempo, las dos partes siguieron ensarzadas en un acalorado enfrentamiento. El aire estaba cargado de una rabia y hostilidad palpables mientras Jake contemplaba su próximo movimiento. Detrás de él, algunos vecinos habían salido de sus casas y empezaban a observar el enfrentamiento con ansiedad. Darse cuenta de que ahora era el centro de un espectáculo cada vez más público solo pareció enfurecer aún más al borracho Jake. —¿Esto es una gran broma para ti? —bramó, moviendo la cabeza de un lado a otro entre Whitney y los asustados espectadores. —¿Quieres tratarme como el chiste? ¿Hacerme un gran asmerreír viral delante de todo el maldito vecindario? Empezó a pasearse de un lado a otro del patio, casi en estado de trance, murmurando airadamente para sí mismo. El corazón de Whitney latía implacablemente en sus oídos mientras observaba cómo el inquietante descenso de Jake parecía alcanzar un punto de ebullición ante sus ojos. Pensó frenéticamente en formas de calmar la situación antes de estallar en un ataque imparable de violencia. De repente, Banner emitió un profundo, gruñó amenazadoramente y ladró con agresividad, su pelaje de punta. El husky protector dio unos pasos hacia adelante, dientes al descubierto, colocándose directamente entre Jake y Whitney. Estaba claro que si Jake hacía un movimiento más agresivo, Banner estaba preparado para arremeter y atacar para defender a su familia. Jake se detuvo, dándose cuenta de que este perro no se rendiría. Miró a los preocupados vecinos y sintió la presión de la mirada de la multitud. Bajo la intensa ira de Banner y los vecinos vigilantes, la confianza de Jake disminuyó. Dio un final, mirada de odio a Whitney, Banner y los gatitos, y se adentró en la noche, murmurando maldiciones poco claras. A la mañana siguiente, Whitney estaba válida y conmocionada por los acontecimientos de la noche anterior, pero aliviado de que el enfrentamiento no llegara a la violencia. Asfixiaba a los gatitos con mascotas, besos y mimos en el abrazo protector de Banner, inmensamente agradecida a los rápidos reflejos de su husky por salvar al gatito de la furia desquiciada de Jake. Después de la situación de miedo, Whitney se sentía en paz. Las acciones de Jake se habían vuelto demasiado dañinas para que ella las aceptara. No podía permitir que su comportamiento tóxico perturbara su vida y el cuidado de sus mascotas. Se puso en contacto con la policía y presentó una denuncia sobre el incidente, mostrándoles el vídeo de las cámaras de seguridad de su casa en el que Jake amenazaba borracho y maltrataba al gatito. Las pruebas eran abrumadoras y Jake fue rápidamente detenido y acusado de allanamiento de morada y crueldad animal. El juez se tomó en serio la situación, emitiendo una estricta orden de alejamiento que prohibía a Jake acercarse a menos de 500 pies de la casa de Whitney y de los gatitos. También se le ordenó someterse a tratamiento y asesoramiento por abuso de sustancias. Whitney sintió un gran alivio al saber que la ley estaba de su lado para mantener a esta amenaza desquiciada alejada de su familia. Sin embargo, mientras los gatitos recibían cuidados y se recuperaban, Whitney sabía que su casa no sería adecuada para cuidar a siete gatitos durante mucho tiempo. Así que, Whitney se encargó de que cada gatito encontrara un amor, hogar permanente donde pudieran recibir los cuidados adecuados, atención y espacio para prosperar. En sus redes sociales documentó el progreso de cada gatito y sus peculiaridades de personalidad a medida que crecían y se hacían más fuertes bajo la tutela de Banner. Las conmovedoras fotos y los vídeos del vínculo del husky con su camada adoptiva cautivaron a gente de todo el mundo. Pronto, la bandeja de entrada de Whitney se inundó de consultas de posibles adoptantes que esperaban acoger en su familia a uno de los gatitos rescatados. Estos gatitos ya habían sufrido tremendos traumas y dificultades en sus jóvenes vidas. Se merecían la mejor oportunidad de ir a familias que los apreciaran tanto como Banner y Whitney. Después de entrevistar cuidadosamente a la gente, empezó a organizar reuniones. Era exigente pero flexible no separar a las parejas de gatitos que estaban unidas. Algunas familias vivían cerca, mientras que otras venían de otros estados. Pero todos se comprometieron a darles a estos desafortunados gatitos una larga hogar estable para toda la vida. En las próximas semanas, cuando cada gatito conoció a su nueva familia, fue una experiencia emotiva para todos. Para Whitney, fue un gran alivio y gratitud ver que sus diferentes esfuerzos de rescate daban como resultado hogares cariñosos para todos los gatitos. Aunque fue duro para Banner ver a su camada adoptada irse con nuevas familias, los leales huskies parecían entender que era lo mejor para su bienestar a largo plazo. Esta es la asombrosa historia de la valiente husky Banner, que rescató a unos gatitos abandonados y los crió como si fueran suyos. Dígame en los comentarios qué le ha parecido esta increíble historia de devoción maternal de un perro. ¿Tu mascota llegaría a esos extremos para salvar a otro animal? Dale a me gusta a este video si crees que más gente necesita escuchar historias inspiradoras como esta.